Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio, Radio Cultura, fmradiocultura.com.ar ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Música Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal. www.elobservatoriodeltrabajo.org ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo. Del 5 al 7 de junio de 2024, la nave Madrid-España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, Tecnicaturas y otros diplomados. Todos Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. Décimo Quinta Premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. Décimo Cuarto Congreso Internacional y Décimo Séptimo Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024. La Laboral, Gijón Asturias, España. Cáritas Argentina. Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, Calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación Incide, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias, La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. Alacet, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios, Onit Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre de 2024, Toledo, España. A beneficio de la Fundación Niemann Peak de España. Madrid Talento. Udima, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor, Romo Santana. Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, desde aquí, desde la Ciudad Autónoma, Juan Domingo Palermo. Hoy, como todos los segundos martes de cada mes, nuestra propuesta está vinculada a la gestión humana en las organizaciones. Es el programa de los recursos humanos. En ella tenemos siempre una entrevista del día. En el día de hoy vamos a tener IT Delfos Campus, una consultora que va a traer la solución para ustedes que están en las organizaciones, que están ahí en el área soft, como se le dice, las áreas blandas, donde se desarrollan los conocimientos, las competencias, las capacidades que debe tener un profesional para su desarrollo, ellos tienen el desarrollo tecnológico para que los recursos que uno tiene lo puedan hacer de mejor calidad. Y para eso tenemos con nosotros a dos grandes colegas, a una colega que es la CEO del área de IT. Ella viene del área de IT. Susana Sinistri, quien es la CEO de IT Delfos Campus. Y Mariana Sarich, que es la directora de formación de IT Delfos. Así que bienvenidas al Observatorio del Trabajo, ambas. Gracias. Gracias. Bueno, nos van a tener que contar qué es IT Delfos, cómo surge esta solución de learning. Vamos a hacer una pequeña presentación porque luego vamos a tener al doctor Bernardo Cricksberg, que nos trae los informes de responsabilidad social corporativa, al foro de recursos humanos, el compacto de noticias y la entrevista del día que les voy a sacar todo el jugo, todo el jugo, todos los datos para que le podamos poner en objetivo a ese director de recursos humanos, a ese jefe de recursos humanos en una pyme, una cámara de comercio que quiere restablecer su proyecto de desarrollo para sus trabajadores o las universidades, instituciones académicas que quieren mejorar y tener un buen software detrás. Así que nos van a contar eso. Pero en primer lugar, me gustaría que nos cuenten cómo surge este proyecto y las soluciones principales que aportan. Bueno, la solución lo que aporta es flexibilidad para la gestión del área de recursos humanos específicamente. Surge como necesidad debido a que la mayoría de las plataformas que hoy en día están en el mercado son de origen extranjero. Digamos, conseguir el soporte para que la gente de recursos humanos se sienta contenida a la hora de implementar un nuevo software se les complica porque todo es por chatbot, por robots y demás. Lo que nosotros le brindamos es una asistencia personalizada, una asistencia inmediata, se puede decir. Es decir, cada vez que un usuario nos llama y nos convoca, le damos la solución que ellos necesitan. Es decir, que la plataforma la adaptamos a la necesidad de cada una de las empresas. Entonces, no es algo que yo te digo, bueno, mira, se hace de esta manera y lo tenés que hacer así. Nosotros no. No, vos me pedís a mí, yo necesito que la plataforma tenga esto, haga lo otro. Me mejore este informe que hoy me lo arroja la plataforma cuando yo hago la demostración. Pero, mira, yo quisiera que le agregues tal cosita porque mi gerencia lo necesita de esta manera. Entonces, nosotros lo podemos parametrizar sin ningún tipo de inconveniente. Tengo un grupo de desarrolladores que trabaja conmigo. Entonces, estamos continuamente trabajando y ayudando a que esa gestión que necesitan sea lo más amigable y lo más rápida posible. Porque lo que necesitan son soluciones rápidas. Soluciones rápidas a medida, escuchando, o sea, teniendo escucha y encontrando a alguien. Porque pasa hoy en la mayoría con este gran boom de la era digital, donde se avanzó a una velocidad, pero no toda la sociedad ni todas las organizaciones pueden acompañar este proceso. Ustedes están ahí liderando, escuchando y buscándole la adaptación a la medida justa de esa organización. ¿Es así? Es así, exactamente. ¿La página pueden decirlas? Sí, es www.itdelfos.com Tomaron nota, ¿no? También está con nosotros Mariana Sarich, que ella es la directora de formación. Mariana, ¿hay un acompañamiento que nos comentaba muy bien aquí Susana, que es la CEO de la compañía? ¿Hay un acompañamiento de esta empresa después? Está bien, ¿contrato el software? ¿Y después qué? Bueno, justamente el gran diferencial que nosotros tenemos es ese acompañamiento y más allá de eso, el desarrollo académico que nosotros le podemos dar a la cultura organizacional. Hoy lo que tiene valor en las empresas y con estos cambios generacionales es que hay mucho conocimiento de empleados quizás que tienen muchísimos años, docentes muchos de ellos, mentores de muchos empleados, y este conocimiento está, por así decirlo, perdido, ¿no? Entonces está en un Word, está en un PowerPoint, y hoy eso, ponerlo en una plataforma, requiere también de una especialización. Lo que nosotros brindamos en ITDelfos es que además de la plataforma e-learning, vos podés tener ese PowerPoint, ese Word, ese Excel, esa clase que da un docente, un formador básico o de distintos niveles de formación y lo podés tener customizado, editado de una manera muy amigable. Importante esto que dijo, y tomen nota porque yo les voy a proponer ambas, ahora tenemos que seguir con el resto de la programación del día, pero quiero que en el diálogo que mantengamos, que tratemos de pensar y de craquear con casos prácticos, con problemas que se presentaron y soluciones que llevaron adelante, esto que me están comentando. Sí, nosotros estamos aquí detrás para atenderlo, y cuando me llaman va el desarrollador. Lo mismo, tenemos este tipo de problemas que tuvimos que adaptar, porque en esta conversación imaginaria que nos están viendo y nos están escuchando, yo quiero que ese director de Recursos Humanos como Observatorio del Trabajo pueda tener en su mano ese objetivo para darle. Ahora nos vamos a ir a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klisberg, que nos presentó un informe de responsabilidad social, pero quiero hacer un homenaje a un gran profesional, Jorge Alfredo Cutuli, que hoy se cumple un año más de su partida, allí a la otra vida, como se dice, y a toda la comisión directiva del instituto que me incorporaron a ser parte de ella como miembro y que desarrollamos varios proyectos, ingresen al instituto, www.ias.org.ar, Instituto Argentino de Seguridad. Así que queremos rendir este homenaje a su hijo, a su familia, a toda esa comisión directiva, y ahora sí, nos vamos a Nueva York. Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg. En cada observatorio del trabajo, iniciamos con el doctor Bernardo Klisberg, el padre de la responsabilidad social empresarial y de la gerencia social. Hoy nos va a traer las novedades sobre el medio ambiente, más las buenas noticias en materia de responsabilidad social corporativa, y esa reflexión espiritual que tanto necesitan los hombres, las mujeres, aquellos que estamos en algún lugar de toma de decisión, que vos que estás ahí, también sos una persona que estás en el lugar de toma de decisiones, porque cuando sufragás tu voto, estás siendo soberano, ejerciendo un poder, el poder de la democracia. Hay que cuidar las democracias, pero también, primero, hay que cuidar el medio ambiente. ¿Qué novedades hay, doctor Klisberg, en materia de medio ambiente? Mi querido amigo Juan Domingo, es tal cual. Si no vamos a tener democracia, se va a apresurar de todos los peligros que estamos sumidos en el desequilibrio del medio ambiente. La democracia es la única que puede enfrentar a los intereses creados tan poderosos que luchan contra la preservación del medio ambiente, porque parte de sus ganancias fenomenales están en eso. Así que democracia es la herramienta clave para el medio ambiente. Fíjese, querido amigo, hay en este momento varios fondos de inversión que son muy importantes, de Londres particularmente, que tienen quienes le manejan sus carteras y les exigen a las empresas para entregar carteras, para invertir en los fondos de inversión, les exigen que los fondos de inversión se entrenen en medio ambiente, que sepan manejar a plenitud el tema del medio ambiente. Entonces, les organizan al más alto nivel mundial, cursos en Cambridge, por ejemplo, en este momento se están haciendo, para no decirles simplemente que se hagan responsabilidad social, sino decirles cómo se hace, qué significa actuar responsablemente con el medio ambiente. Y hace mucha falta, porque los desequilibrios vienen por todos lados. Es esta temporada en Río Grande do Sul, en Brasil, se llevó por delante todo el conjunto de temporales, y no se detiene víctimas humanas y víctimas en infraestructura. Y si no hubiera habido en este momento en Brasil un gobierno que realmente está interesado en el medio ambiente y ha jugado fuerte a liderar a América Latina y a nivel internacional en este plano, la situación todavía sería mucho más grave. Y están el periodo anterior, donde cero de democracia real, cero de interés en el medio ambiente y la apertura total a las empresas irresponsables. Necesitamos mucho de democracia, responsabilidad social y empresarial y cuidado del medio ambiente, porque las tres cosas se juntan. Le traigo algunas novedades muy interesantes, mi querido amigo. se inventó la primera planta internacional para extraer dióxido de carbono de la atmósfera. ¿Y dónde se inventó? Bueno, en el país número uno del mundo muchas cosas, en Islandia. La pequeña Islandia en combinación con una empresa altísima tecnología sobre el medio ambiente de Suiza, inventaron un dispositivo que permite extraer, usando energía geotérmica, que es energía que Islandia tiene en cantidades importantes, extrae de hidrógeno, extrae el carbón que nos está destruyendo el medio ambiente, lo extraen de las capas respiratorias en donde se acumula. ¿Y qué hacen con el carbón? Es una operación compleja, pero finalmente va a parar al fondo de la Tierra y se convierte en roca de la que no se puede, de esa identidad no se puede escapar. Entonces se eliminan toneladas importantes de dióxido de carbono a favor de los seres humanos. Estamos en un momento de descubrimientos muy importantes, obviamente con la inteligencia artificial y muchos están enfocados cada vez más hacia cómo utilizarla en convertir a estas industrias fósiles solo preocupadas por las altísimas ganancias en los países más ricos y expoliadoras de países como el nuestro, con maniobras de todo tipo, de cómo reconvertirlas y pasar realmente al automóvil eléctrico y ahí nuevamente tenemos buenas noticias. Efectivamente, el litio que está en nuestro subsuelo en grandes cantidades, en el subsuelo de la Argentina y en el subsuelo de Chile y de Bolivia fundamentalmente funciona. O sea, es la base de los Tesla y los otros modelos que están apareciendo. Esas baterías son la base central y hay novedades significativas en cómo se extrae mejor el litio. Israel tiene la primera empresa del mundo que extrae litio sin causar daño al medio ambiente, bajando los daños al medio ambiente, que era una de las dificultades mayores actualmente. Y, mi querido amigo, una reflexión entre buena noticia y reflexión espiritual. El Papa le preocupa estas cosas directamente, entonces se está preocupando por la inteligencia artificial y ha hecho una reunión especial sobre inteligencia artificial en la reunión de los G7, que se va a hacer dentro de poco, etc. Y se preocupa por el trabajo, la base de todo. Y las dos cosas tienen puntos de contacto a favor y en contra. Está claro, hay una investigación nueva del Fondo Monetario Internacional que muestra que cuando avanza la inteligencia artificial se caen los trabajos de menor calificación y se les paga menos a los trabajos de menor calificación. Esa es la tendencia que asoma con toda fuerza. Entonces hay que tratar de accionar contra eso y ahí puede venir la otra inteligencia artificial. La que trata de crear, el fondo habla de crear protecciones sociales para los trabajos de menor calificación mientras se entrenan para poder hacer trabajos que encajen con la inteligencia artificial. Todo debemos hacerlo, dice el Papa, simplemente porque está en juego la dignidad del ser humano. Y se reunió ahora, hace una semana, se reunió a especialistas de primera línea en trabajo, creó un panel permanente especializado en trabajo que estudia especialmente el impacto que están teniendo los desastres en el medio ambiente, en el trabajo en minería, en el trabajo para producir agroalimentarios, en el trabajo que necesitamos para que funcione todo y en los inmigrantes, dice el Papa. Ocúpense de cómo usar la inteligencia artificial, sean empresas socialmente responsables para ayudar en esta etapa difícil que viene para el trabajo, especialmente si hay gobiernos que no les importa, que no les interesa mayormente los trabajadores y fortalezcamos a los trabajos más débiles como son esos tres que menciona el Papa. En nombre de un planeta que funcione bien, en nombre de la dignidad del ser humano. pero la conciencia será lo más importante que preste la resistencia y que empiece a implementar las acciones necesarias para hacer del trabajo el trabajo de calidad de vida. Así que seguimos con nuestra programación del día de hoy. Le agradecemos al doctor Bernardo Kliver. Los invitamos a que sigan sus columnas en la sección de responsabilidad social empresarial en www.elobservatoriodeltrabajo.org Recuerden amigos en este formidable programa que lleva adelante con tanta calidad Juan Domingo no hay imposibles Finlandia es la primera planta para sacar dióxido de carbón. Francisco García Cabello CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid España dialoga con UDT y el Observatorio del Trabajo Saludos desde Madrid desde la capital de España a todos los seguidores oyentes de Radio Cultura en Buenos Aires en Argentina nos pilláis precisamente en el en el ave camino de de la capital hispalense de Madrid a la capital hispalense con hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos y fundamentalmente un resumen de lo que fue ese encuentro anual del foro de recursos humanos hace unos días en la capital de España que congregó a más de 250 personas y que fue el eje fundamental del mundo de las personas el bienestar el talento la tecnología fueron los elementos claves de esta sesión que reunió a más de 20 directivos del mundo de los recursos de los recursos humanos a más de 250 personas a más de 400 personas conectadas desde todo el mundo y con la gran pena de decir a 140 personas que no teníamos más capacidad desde la torre de Higuay en Madrid en pleno corazón de la castellana hablando sobre intereses de las personas y las empresas como es el bienestar la tendencia a que los empleados estén bien en las organizaciones la importancia de cuidar esa salud mental esa psicología esa forma de hacer y de estar en las organizaciones con una tecnología que avanza mucho más hacia el dato la importancia del dato como elemento fundamental en las organizaciones y aprovechar ese dato que está en primer plano para el análisis de la necesidad de personas y organizaciones y por último también todo lo que afecta el talento el nuevo talento en las organizaciones como se busca el employer branding lo que se está estableciendo para que ese talento sea más eficaz y fundamentalmente como se está eligiendo desde fuera y desde dentro en las organizaciones en el talento empresas destacadas del mundo de los recursos humanos directivos de distintas organizaciones opiniones de las voces de recursos humanos con las distinciones que fueron realmente especiales desde el punto de vista del sindicalismo confético como gran protagonista también se premió la labor en bienestar tanto del grupo Generali como de Heine que en España con la gran creatividad e innovación de las organizaciones en materia de bienestar con el protagonismo también de la liga y el fútbol que ahora mencionaré el próximo 28 de mayo en la capital de España primer encuentro sobre el mundo del fútbol y los recursos humanos y creo que va a ser un espacio interesantísimo y ya se llevó esa distinción la liga junto a más personas y más empresas un momento realmente estelar el que vivimos anualmente en el foro de recursos humanos 21 años ya con el protagonismo de los contenidos de las personas de las empresas y es una gran oportunidad tener este espacio que crece y que se difunde también en distintas regiones al estilo de cada región queremos hacer el foro de recursos humanos en distintos encuentros en Cataluña en Valencia en el País Vasco y por supuesto donde nos pilláis ahora yendo en tren que es a la capital de Andalucía a la capital hispalense donde también dentro de muy poco tendremos noticias sobre un destacado foro de recursos humanos una mención especial a lo que próximamente vamos a tener en el foro 28 de mayo en la sede de la liga vamos a hablar de employer branding de relaciones laborales de nuevos espacios tendencias en el mundo del deporte y los recursos humanos con muchos protagonistas en mesas y sobre todo desde un lugar emblemático del mundo del deporte como es la liga vamos a hablar del fútbol con directores de recursos humanos de primera y de segunda división que van a estar con nosotros en directo más de 120 personas en total presencialidad con conexión también con equipos de fútbol de primera y segunda división no abierto en virtual pero sí a la presencialidad con la novedad del mundo del deporte el mundo del fútbol y los recursos humanos del que va a estar pendiente ya hicimos un Betis Sevilla en materia de recursos humanos hace algunos años ya con gran éxito y ahora vamos a seguir también con ese mundo del deporte y los recursos y los recursos humanos agradezco mucho la oportunidad Juan Domingo Buenos Aires mando un saludo a todos los hombres y mujeres de Latinoamérica que cada vez más están conectados con el foro de recursos humanos y es todo les mando un saludo especialmente para ti y para todo tu equipo desde Madrid camino de Sevilla en el AVE en pleno corazón pasando por por el Jaén profundo dentro de muy poco en Andalucía camino de Sevilla les hablamos en esta en esta noche de recursos humanos y de personas desde Madrid un abrazo muy fuerte Juan Domingo gracias a todos Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente Caída en la industria manufacturera Los datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censo mostraron una caída promedio de la industria manufacturera del 21,2% en el mes de marzo Ninguna de las 16 divisiones que componen la industria manufacturera escaparon de esta caída Sectores como alimentos y bebidas máquinas y equipos industrias metálicas básicas y productos minerales no metálicos se vieron particularmente afectados con porcentajes de disminución que oscilaron entre el 14,2% y el 42,8% El análisis detallado reveló que las incidencias de estas divisiones muestran descensos adicionales destacando la preocupante situación de sectores como la fabricación de maquinaria agropecuaria que sufrió una caída del 48,7% La industria automotriz también experimentó una caída significativa La fabricación de vehículos automotores con 29,2% y autopartistas 12,7% tienen repercusiones tanto en la demanda interna como en exportaciones Las dificultades en el acceso a componentes importados y la contracción de la demanda interna fueron identificados como algunos de los factores que contribuyeron a esta crisis La Cepal elevó la proyección de crecimiento para la región La Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal ajustó al alza su pronóstico de crecimiento económico para las economías de América Latina en 2024 De esta manera según las nuevas estimaciones se espera que la región experimente un avance del 2,1% este año Sin embargo para la Cepal Argentina tendrá una caída de 3,1 puntos De este modo Argentina quedó muy atrás en cuanto a mejora económica en relación a países vecinos en especial de las economías de países más grandes como el caso de Brasil que crecerá 2,3% o México el 2,5% Para estimular el crecimiento la Cepal enfatiza la necesidad de aumentar la productividad y la inversión en capital físico y humano Esto implica según lo señalado no solo aumentar la inversión sino también mejorar su calidad Se requiere la adopción de nuevas tecnologías la promoción de iniciativas de clúster y buenas prácticas empresariales así como mejoras significativas en la acumulación de capital y la utilización efectiva del capital social y ambiental Como mencionáramos el propio INDEC reportó que la producción industrial registró en marzo una caída interanual promedio del 21,2% y el índice que mide la actividad de la construcción se hundió un 42,2% en igual periodo A esto se suma la marcada caída del consumo con ventas en comercios cayendo el 16% en promedio cuando se miran estos datos de la economía local no solo se explica la estimación del organismo sino que en perspectiva tal vez la caída prevista por la Cepal sea aún mayor se realizó el tercer consejo regional de economía popular social y solidaria el ministro de desarrollo de la comunidad de la provincia de buenos aires andrés larroque encabezó un encuentro en el que participaron más de 500 personas entre trabajadores y trabajadoras referentes y autoridades de la región de la plata berizo bransen encenada magdalena y punta indio del encuentro también formaron parte los intendentes mario seco de encenada y fabián cagliari de berizo funcionarios provinciales municipales y representantes académicos el ministro larroque destacó que estamos ante un presidente que plantea que quienes están fuera del sistema o el mercado no los abarcan no existen o incluso hay que combatirlos como si alguien eligiera no tener trabajo esa es la discusión que tenemos que dar por su parte el subsecretario de economía popular daniel menéndez opinó que nos toca vivir tiempos difíciles que nos ponen ante el desafío de pensar alternativas un horizonte que nos permita entusiasmarnos por eso celebramos estos espacios para compartir saberes reflexiones para abrazarnos darnos ánimo y empezar a construir la salida durante la actividad se formaron distintas comisiones de trabajo donde se debatió sobre hábitat e integración socio-urbano sindicalismo prácticas socio-comunitarias comercialización y producción además se realizó una feria en la que participaron más de 30 productores y productoras de la región que ofrecieron alimentos verduras textiles y artesanías entre otros bueno les recuerdo a nuestra audiencia que del 5 al 7 de junio tenemos el South Summit y ya los invito a www.southsummit.io para que puedan empezar a ver todo lo que hay hay finalistas de Argentina de Latinoamérica en las 100 startups de la Startup Competition así que los invito a que si están por Madrid estén en South Summit y también los invito a que este jueves 16 de mayo puedan participar de una charla en Instagram Live sobre carga física y mental el impacto en el bienestar laboral es una charla que dan dos profesionales uno de Argentina y otro de Ecuador él es Gerardo Spinelli de RPCRPST y en bajo consultora y Aura Prevención SST pueden ingresar ahí al al Instagram de arroba RPST y en bajo consultora y inscribirse esto va a ser el jueves 16 de mayo a las 6 pm de Ecuador y a las 8 pm de Argentina así que están invitados y si les parece bien vamos a escuchar lo que nos dice Caritas Argentina y luego vamos a la entrevista del día la mayor pobreza es la indiferencia por eso y más que nunca tenemos que mirarnos encontrarnos ayudarnos sumate a la colecta anual de Caritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan dona hoy en caritas.org.ar ODT el observatorio del trabajo te presenta la entrevista del día ahora vamos a recapitular vamos a volver a lo que dijimos al inicio sobre todo el valor que agrega esta consultora IT Delfos Campus que bueno le vamos a dar ahora la página web y ya que está le podemos dar alguna dirección de correo electrónico Susana Sinistri CEO de esta gran compañía para que puedan solicitar una demo day alguna empresa que esté escuchando algún director de recursos humanos una cámara una universidad si como no la dirección es info arroba itdelfos punto com tomaron nota no dijiste info arroba itdelfos punto com tomaron nota ya pueden consultar ahí una demo day para que puedan empezar a conocer adentrar a tener un primer contacto con esta gran empresa que brinda estas soluciones tecnológicas y me gustaría que podamos empezar a contar yo soy un director de recursos humanos un empresario pyme o estoy en una organización y llamo me contacto a IT Delfos Campus para empezar a desarrollar todo este diseño de poner en funcionamiento un plan de formación en mi organización cuáles son las principales características que ustedes le brindan a la hora de iniciar este primer proceso este primer punto de encuentro bueno lo primero que hacemos es conocer la empresa saber qué qué tipo de empresa es si es una empresa mediana si es una empresa grande si es una pyme con un importante emprendedor que necesita y quiere capacitar a su personal para motivarlo para seguir creciendo entonces ese primer encuentro charlamos con ellos vemos a ver qué es lo que necesitan realmente le mostramos lo que hoy la plataforma hace por ejemplo le mostramos los reportes los indicadores las métricas que la plataforma arroja y le pedimos sí o sí un listado de su personal para hacerle una demo de cómo verían ellos la plataforma con alguno de los cursos que nosotros ya tenemos armados le damos acceso a ese usuario a ver cómo se siente si siente que la plataforma se ajusta de esa manera a lo que ellos necesitan eso es el primer encuentro conocerla quienes están escuchando nos quieren conocer nos mandan un correo electrónico a info arroba itdelfos punto com correcto y entran al primer desencuentro de conocimiento ahí se produce el primer match exactamente ok primero pueden probar primero pueden probar porque tenemos un curso gratis como es ese curso contame un poco de liderazgo exacto ahí le cedo la palabra a Mariana quieren tener un curso de liderazgo en este preciso momento Mariana Sarich que es la directora de formación de itdelfos campus nos va a contar y bueno ahí ingresando el mail pueden solicitar una demo gratis y ver no solamente la plataforma como funciona sino también el contenido de qué manera nosotros podemos editar esos videos y quizás en un en una en un curso que hace años que lo vienen dando quizás para la inducción del personal para los primeros meses es un curso que se tiene que repetir y a lo mejor lleva mucho tiempo que la gente recorra lleva mucho tiempo del mentoreo de compañeros o superiores para que los vaya formando esta plataforma resuelve porque transmite el verdadero valor de la cultura empresarial entonces este curso que pueden probar es un curso que surge de la necesidad que tienen la mayoría de las empresas de liderazgo o sea que ingresando en este preciso momento a info arroba itdelfos.com pueden empezar a probar este curso solicitar la demo hay que solicitar la demo hay que solicitar la demo porque le tenemos que dar acceso a la plataforma sin acceso no van a poder verlo digamos a la plataforma se accede a través del mail de la persona con una contraseña que nosotros le vamos a brindar para que tengan acceso y puedan probar la plataforma visualizar el curso descargarse el certificado que indica que ha hecho ese curso que bien ¿y ese curso cuánto dura para que esté interesado ahí? tenemos distintos modelos de cursos la empresa elige cuánto quiere que dure el básico que lo tienen todas son cuatro módulos uno de presentación tres de contenido después tiene también un pdf donde está toda la información que brinda el docente de lectura y tenemos también un cuestionario de aprobación un multiple choice que aprueba el curso y también que mide el avance del estudiante eso es lo más interesante para recursos humanos recursos humanos el gran problema que tiene es que que hacemos con los cursos cómo hacemos para que la gente haga los cursos los complemente y nosotros también podamos cumplir los objetivos que tenemos como área entonces de esta manera hacemos algo dinámico entretenido algo que es más disruptivo que alguien hablando frente a una cámara con un powerpoint y podemos lograr que el personal que los colaboradores sigan la capacitación continua la formación continua lo importante y me gustaría que nos cuenten alguna experiencia de organizaciones que que ustedes trabajan porque ya tienen una buena experiencia porque bueno lo virtual con la pandemia se consolidó mucho más muchas organizaciones trabajaban y ahí ustedes donde crecieron mucho donde tuvieron que incorporar más desarrolladores pero nos gustaría que nos cuenten cuál es el valor diferencial que esos guarusan por qué y experiencias que ustedes han tenido para que aquel director de recursos humanos o de algún área de desarrollo de personas pueda sentirse identificado con ese problema que tienen que ustedes lo ayudaron a solucionar bueno el tema de la pandemia es real digamos hizo que las plataformas e-learning tuvieran más auge lo que nosotros vimos con el correr del tiempo fue que las empresas lo que le faltaba más allá del e-learning en sí mismo era poder llevar bien la planificación y la programación de los cursos entonces para poder lograr sacar lo que se llama la matriz de cumplimiento y la matriz de competencias que tienen o que necesitan cada uno de los puestos entonces nos abocamos a trabajar mucho y le dimos mucho hincapié a esa parte que no lo veíamos que estuviera tan así pulido las personas de recursos humanos tenían que hacer excel tenían que ir marcando quienes habían asistido a los cursos quienes no habían asistido entonces de esa manera sacaban que era quienes habían realizado el curso y quien no lo había realizado o quien lo había aprobado si bien lo había realizado lo había aprobado y quien lo había desaprobado entonces cuando tenían que armar esos reportes era realmente bastante complejo entonces lo que hace la plataforma te resuelve toda esa cuestión porque la gente de recursos humanos puede planificar todo su año de capacitación para sus colaboradores en distintas fechas programar las capacitaciones que tienen que hacer y en la medida que van haciendo el curso lo que hemos visto es si la capacitación es e-learning la plataforma la asistencia la toma sola es decir que no hay ningún problema cuando las capacitaciones son híbridas donde muchas veces tenés material en la plataforma que es para que la persona estudie la descargue y pueda continuar su capacitación en cualquier momento pero también tiene un profesor donde muchas veces es el que acompaña a esa capacitación entonces lo que te permite hacer la plataforma es tomarle asistencia entonces todo queda registrado ahí tanto el curso que es presencial híbrido y aquel que es e-learning entonces en cualquier momento la parte de gerencia o jefatura o supervisión como cada una de las empresas lo quieran llamar tienen la foto exacta del estatus de los colaboradores ahí pueden tomar decisiones exacto saber cómo viene hoy con todos los cambios de este proceso famoso proceso VICA o UCA como se le quiera decir nos damos cuenta de que cambia el propósito de la organización en forma permanente ya no por ahí un banco antes vendía créditos hoy el banco ya te vende el seguro el producto el servicio la casa el electrodoméstico cambió el negocio ahora hay que afilar el hacha de ese trabajador que venía haciendo una cuestión ustedes con esa foto lo ayudan al directivo al supervisor al líder ese a que pueda tomar decisiones con esa información son el soporte totalmente yo siempre digo dato mata relato dato mata relato total entonces cuando vos tenés el dato realmente podés tomar decisiones y podés saber el impacto que está causando esa capacitación en tu empleado al ver cómo se desempeña en la tarea a la cual vos lo estuviste preparando durante tanto tiempo entonces todo eso creo que ayuda a todas las empresas a poder medir los impactos que tiene la capacitación para el crecimiento mismo de la empresa nos habían comentado que había un correo electrónico para pedir una demo era info arroba itidelfos.com importante que tomen nota porque esto que nos están contando ustedes pueden empezar a encontrar una solución por ahora trabajan en Argentina ¿no? correcto pero están pensando en el área global ¿no? totalmente miren que con el observatorio del trabajo nos vamos para el mundo me parece perfecto te acompañamos vamos eso me gusta ahora para ir ya entrando en el cierre de este observatorio del trabajo que no va a ser el primer encuentro que vamos a hacer vamos a hacer otro encuentro otro programa estos programas tienen un gran impacto porque nos ayudan a reflexionar a tomar conciencia en lo que hay que hacer quiero que nos cuenten vivencias de de problemas que ustedes ayudaron a las organizaciones a resolver y como también aprendieron de las organizaciones porque esto es una era donde es de ir y vuelta todo ¿no? vos sabes que uno de los problemas que enfrentan las empresas que de repente comienzan con la plataforma learning es cómo lograr que el empleado complete los cursos ¿no? cómo se compromete uno de los mayores problemas que tiene la sociedad en general es el compromiso entonces también nosotros brindamos capacitaciones in company con las habilidades blandas y entender cuál es la inversión que hace la empresa al tener esta plataforma a disposición de los empleados y también a este desarrollo vivencial que se tiene dentro de la compañía nosotros acompañamos la plataforma y learning pero también cómo podemos desarrollar habilidades en cursos in company o en team building para que esto sea que tenga mejor provecho ¿no? importante exacto que importante me interesa mucho de que lo podamos que podamos ayudar a las organizaciones a mejorar porque una de las cuestiones básicas es el capital humano el factor humano que tiene la organización y si es el factor central no está bien alineado bien afilado ahí tenemos los grandes problemas en las diferencias en las cuentas de los resultados que es a lo que las empresas les interesa ¿no? y alguna alguna vivencia algún caso que nos puedan contar antes que nos vayamos nos quedan tres minutitos pero se puede desarrollar esto Susana Sinistra usted que la hace acá tenemos y de donde de donde surgieron de donde surge el servicio de digamos del apoyo que le damos a recursos humanos nos pasó que recursos humanos toma el proyecto se hace dueño del proyecto lógicamente porque es quien el líder tiene la necesidad del líder del proyecto pero nos dimos cuenta con el paso de los meses de que no podía completar tecnológicamente ser el soporte de la plataforma porque sabe de recursos humanos entonces ahí hubo un dilema importante bueno pero entonces la plataforma sí es amigable pero tenés que tener una persona una persona de recursos humanos especializada en el soporte digamos en completar ¿no? los datos cada uno de los datos si la plataforma vos no la alimentás o no la alimentás bien el resultado que vas a obtener no es el que vos deseás entonces nos dimos cuenta que por ahí se les pasaban algunas cositas y se trababan entonces nos llamaban y era algo repetitivo y era porque claro la persona que está cargando datos no está usando solamente la plataforma está en un ecosistema de sistemas y la plataforma es algo más entonces muchas veces nos hemos dado cuenta que la gente que la gente lo toma como que es un trabajo dice uy me están poniendo un trabajo más cuando vos le mostrás el resultado de ese trabajo cuando vos ya la parametrizaste y la empezás a usar a la plataforma te das cuenta de que no claro ya me evito de hacer esto 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 y esto es decir si yo completo bien el dato todo el resultado va a ser el que yo antes hacía uno por uno iba un excel completaba una cosa iba otro excel completaba otro dato buscaba un dato en una base de datos qué personal ingresó qué personal se fue entonces cuando empezás a notar de que la plataforma todo eso te lo resuelve ahí la gente dice ah no sí sí necesito estar y cargar dedicarle dos minutos de mi día a cargar la información nada más aprovechen a escribir a info arroba itdelfos campus itdelfos.com itdelfos.com info arroba itdelfos.com itdelfos.com para qué para que puedan tener el acceso a la plataforma y empezar a hacer la prueba así que Mariana Sarich muchísimas gracias muchísimas gracias Susana Sinistri por estar en el Observatorio de Trabajo muchas gracias a vos por habernos invitado bueno se nos fue el programa riquísimo esto de la era tecnológica la era digital si no nos tomamos un café es muy difícil que podamos hacer ese complemento entre lo tecnológico y lo humano que tanto necesitamos para el desarrollo para el crecimiento económico para el crecimiento profesional así que nos encontramos el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo te saluda Juan Domingo Palermo con el Trabajo con el Trabajo con el Trabajo